Mano arriba gente, mano arriba, 5, 2, 2, 7 Vamos haciendo gente, lo insistimos es Vamos dexando aqui, analizando el contenido de Himpa Nosotros somos GESPAS, vamos echando aquí, analizando el contenido de quien va. Nosotros somos GESPAS, acérquense a la cancha, voy a perdir, va a haber algo que es sabroso, juro que va, vamos a cambiar, las personas van a improvisar, pero con otra vez que va a quedar. Desde hace años venimos acá, luchando contra este imperio del gran, como guerreros de quiero, a F 12, 30 y media, todos y yo, con un niño, con un niño, con un niño, con un niño, N 是, venimos acá, venimos acá, venimos acá, darte mal, guy, venimos acá a volver, va a haber algo que es sabroso, ¡Hipa! 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 Desde aquí hasta donde nos dé la gana Escuché jugando en las calles a todos los panos En el barrio perdí Yo no soy ya aquí, yo soy ya cura Pero como ya no me están viendo en mi corazón Nosotros si pegamos por redes de cintura Nosotros si queremos pegarle como nosotras procura En el plan del trajo Yo estaba en la pelucaría Tirando mis cortes todo el día Y ahí en todo el mundo ¡Hipa! 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 Un sonido de mis guantes ¡Hipa! 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 No la arma la vamos a reversar A la que pasará mucho Se carealen cada otro sida Estos raperos ya no tienen atrás Pero hasta el rato Vamos a ser quitándola porque la vida es aquí, vivimos el tiempo, estamos aquí. ¡Suscríbete! 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 Hoy en la mañana recordé un suceso a Lutu y fue a los que no le gustan las canciones que no le gustan las canciones raras cuando Dios solo me ampara una mujer me acompaña soledad se llama siquiera se escapará y el amor llene en mi alma maldito vacío quiero calor y no frío aunque siempre te sonrío estoy resolviendo mi río y hasta el tiempo jura siento que el amor es basura ya nadie está en tan ternura en dar una caricia pura aunque me enojo con Dios siempre dirige mi voz hoy es un lobo perot y muchos preguntan quién sos yo hoy es que busca algo y si me gusta lo descargo hay veces y me caigo pero como pruebo salgo no gustan las canciones y me arrepiento por mi estación y me agarro varios golpes aún así dos bendiciones por eso no soy contigo que pide solo el abrigo y digo lo que pido porque añoro estar contigo yo no quiero un compromiso quiero amarte de mi permiso decirme así como cuando improviso yo quiero en tu neñito donde el amor sea el vicio ya sabes tanto que hoy para las que seas mi río yo no quiero un compromiso quiero amarte de mi permiso decirme así como cuando improviso yo quiero en tu neñito donde el amor sea el vicio ya sabes tanto que hoy para las que seas mi río Me siento en el desierto, dentro de mi concierto Solo hay algo cierto, te veo y me convierto Te escucho y sin tonito, sin pedir permiso Te toco y me grito, Dios puso el escrito Y entre mis pestañas decidí entrar a la montaña El camino me engaña, quiero cumplir una hazaña Dime, yo soy calzón, voy con tu corazón Poema o canción, eres una bendición Eres la reacción, redacción de mi pasión De alguna frustración, toma mi confesión Discúlpame los celos, me tienes en el desespero Me encuentro el consuelo, entonces miro hacia el cielo Espero eso no crece, hay gente que no te merece Yo te pienso mil veces los días los siete meses Y en torbo el oso de ver que en mi reposo Y entre gozos y brazos no me rica que el sacazo Yo no quiero compromiso, quiero amarte sin permiso Sentirme así como cuando improviso Yo quiero en un erizo donde el amor sea el lucho Y acabe tanto que hoy salas este admitido Yo no quiero compromiso, quiero amarte sin permiso Decirme así como cuando improviso Yo quiero en un erizo donde el amor sea el lucho Y acabe tanto que hoy salas este admitido Llega a millones de hombres desesperados Mujeres y niños Íntimas de un sistema que hace torturar a los hombres Y encarcelar a agentes inocentes A los que puedan oírme les digo No desesperéis La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres que tienen seguir el camino del progreso humano El odio de los hombres pasa Y caerán a los dictadores Y el poder que le quitaran al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así mientras el hombre exista La libertad no perecerá Soldados No orientáis a esos hombres Que el regidor desprecia los estilalizan Le lamentan vuestras vidas Y os dicen lo que tenéis que hacer Que pensáis Vos saben el cerebro Los hermanos tratan como ganado Y como a carne de cañón No os extraigáis a estos individuos y humanos Hombres, máquinas Con cerebros y corazones de máquinas Vosotros no queréis máquinas No os voy a ganar Hoy somos el hombre Soldados En nombre de la antografía Dejamos unirnos todos Adiós al maquín Estos daños en el aire Por la fecha de la destina Y al aire Por las cosas para familia Y por la calle En el reúse estipulando los testigos Vean de la lucha que los pueblos han vivido En la tanta mentira no nos hemos vencido En el espíritu les queja En el reúse estipulando los testigos Vean de la lucha que los pueblos han vivido En la tanta mentira no nos hemos vencido En el reúse estipulando los testigos Vengan bienvenidos Yo no hago'pt answers Yo soy Es una energía activa que se envía hacia la tía A la calle y a la calle que trata como es mi leía A veces débiles, inútiles, estrellas Soy esa buena mierda que satisfacta tus oídos Soy ese ruido que no les ha reprimido Soy ese corruptivo, bendicioso, negativo Por ese papito Es el tipo que percibo, es papel, es el capítulo Es legal, es de cotidianidad Es de lo que es conciencia, es un sueño pasional Es el ser el que es todo lo mismo Soy lo de usted Yo no hago que para, yo soy que va Yo no hago que para, yo soy que va Yo no hago que para, yo soy que va Yo no hago que para, yo soy que va El crimen de estigulando los tendidos Verás en la lucha que los pueblos han vivido Ya que a esta mentira no nos vemos De los vidos es que va Pero así medido este tribunando los tendidos Redate la lucha que los pueblos han vivido Esta fue mentira, no nos tengo rendido El Espíritu se sienta ¡Sean bienvenidos! ¡Sean bienvenidos! ¡Sí, sí, sí! ¡Diérgol, de que todos dicen eso! ¡Una caja de una gran calle! Estas fue reales, esta fue mal Ustedes no tienen quien ver a ti Para los activos Estas fue reales, esta fue real Tanto van a mentir, vienen vivos Estas son reales exigidas Que no tienen que venir a fin para estar vivos